Sonrisa, si ya no es un lugar, si ya no es un lugar Voy a ir a escondir en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si no es para mí, esa mirada Vive en mis horas dormida sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Calentarás tú y mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Tanto ageroso, cansado, sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Ya que perfecta un pulgar yo te llevo presente A bien mi mente A bien mi mente Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo ganancia y me quedo esperando No quiero saber si al final te das cuenta Que como yo no, nadie puede amarte Tanto ageroso, cansado, sin ilusiones Tanto ageroso, cansado, sin ilusiones Me en mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aún no pretendo ocultar que te llevo presente Tanto ageroso, cansado, sin ilusiones Aquí en mi mente Tanto ageroso, cansado, sin ilusiones 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 ¡Gracias! 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 Oye manita llego a delante Ponte más cerca para los años Ponte la vida, me voy a llorar Este soy yo, chiquito, no lo puedo 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 Ponte, no lo puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cadera. Sí, su celular. Cintura. Cadera. 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 Cintura. Cy dude. Escudora. Sintura. Cadera. 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 Cadera Cadera Cadera, cadera, cintura Cicura Cadera Cicura Cadera Cicura Cadera 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 Cintura Da la mano Así 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 mismo no va a entrar de su nombre Para la media vega Da la mano Da la mano Da la mano Es un de ti Es un de ti Es un de ti ¡Voy a seguir! No son sabrosos pues Tengo que envalecirme y exigirme todavía Yo contribuyen al 100% Ay, por serio Si tengo una recaída Ay, no ¿Quién me levanta? Nosotros, nadie Bueno, es que sí Te vamos a llamarlo a un palacio Vete, pecho y joroba espalda Vente, oposición Joroben, por favor, joroben Ya que ustedes O solamente algunas son Expertos jorobando por redes No voy a señalar a nadie A nadie A nadie Saca, Pechito Chichi, pulsión, por favor No voy a publicar Lo voy a publicar Lo voy a grabar Lo voy a grabar Saca con mucho orgullo Muestra tus cuchos ¿Ya? Maribel Bueno Te extrañaba fregarlas ya ¡Muchas gracias! Te extrañaba, ¿eh? A que me gusta ¡Ves!